Para las ensaladitas navideñas, porque vamos a cocinar con magia. Sí, vamos a ponerle como mucho esoterismo a la cocina. Me gusta. Me voy a hacer hacer una ensalada que la hago siempre. Lo ideal sería que si tienen ganas de rayar, bueno, ahora me van a alcanzar porque, escúchame, acá nos vinimos con todo. Obvio. Con todo. Yo te vi rayando como loca antes de entrar. Antes de entrar, esto es para después. Sí. Bueno, mira. O sea, yo lo que les voy a enseñar es la ensalada para la paz. Ustedes en las familias pueden tener distintos signos, obviamente distintos elementos. Entonces, cada uno puede hacer una parte de esa ensalada para lograr esta paz. Esto es hiper simple. Vamos a usar zanahoria o algo color naranja. Viste que también se hace, por ejemplo, el zapallo que se cocina y se usa en ensaladas también. Bueno, todo lo que hagas naranja lo tienen que hacer los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Y sobre todo el rayado, ¿viste? Para que el signo de fuego se canse un poco. Ah, es buena esa. Porque, viste, que si no... Y mucha intensidad. Y mucha intensidad. Y mucha intensidad. Te digo una cosa, eso de ir a buscar una picada hecha con vos, no, porque... No, pobre tu cuñada. Con la intensidad que llegue la leonina, entonces ponela. Ay, perdón. Te voy a hacer un stop, pero ¿sabés qué vamos a hacer? Te estoy espoileando una cosita que después te la iba a mandar. Pero ya me pidieron todos en la familia que lleve tu libro. Claro. Porque todos vamos a leer en Navidad y en Nochebuena, vamos a leer qué nos toca a cada signo. Todos vamos a leer. Ese es el plan para toda la familia. Ese es un planazo que lo hacen muchísimos con mi libro, muchísimos. Así que gracias a todos los que compran mi libro. A veces lo compran nada más que para eso, ¿eh? Es que la reunión... Después queda el libro ahí, obviamente, alguno que de repente tenga esta cosa de seguir el libro todos los años, o sea, todos los días, porque el libro se sigue todos los días, pero se usa mucho eso para las fiestas. Eso, porque ya dijimos que íbamos a hacer eso el día de Navidad. Me encanta. Bueno, entonces, signos de fuego rayan zanahoria, así como que rayan los deseos, porque no desperdiciemos el hecho de que el fuego tiene como demasiada energía y al estar la luna en el signo de aire, es como que no van a estar en ese día donde pueden saltar, bailar y zapatear. Digamos que el premio lo va a tener otro signo que ahora se los voy a decir. Bien, vamos con el violeta, el clásico color violeta, se acuerdan año 2022, ganamos el mundial, bla, bla, bla. El violeta lo va a usar el signo de agua, ¿sí? Que siempre son los que lloran, ¿viste? Lo que la pasan como mal, que siempre están acordándose del que se murió. Entonces, el violeta es transmutador. Entonces, lo ideal es que tomes el repollo, que es re difícil, re difícil de cortar, ¿no? Y que también te pongas como signo de agua a ir cortando. Y cuando vas cortando, vas desapegando esas emociones. Así que cáncer, escorpio y piscis, ese violeta se va a sumar como transmutador. Después tenemos blanco, que puede ser repollo blanco o puede ser cebolla también, ¿sí? O puede ser, dice que hay una lechuga medio blanquecina también. Bueno, o puede de última ser claras de huevo, ¿sí? El blanco es fundamental. También puede ser queso, que rayes y que le agregas. Y eso va a ser de los signos de aire. Van a representar el aire, ¿no? El aire que es el pensamiento. O sea, que el blanco lo que vas a hacer es lanzarlo por encima al final, ¿sí? Eso lo va a hacer Géminis, Libra y Acuario. La luna ese día va a estar en el signo de Géminis. Así que, en especial, si tenés al diente Géminis en la familia, yo tengo mi cuñada, la voy a poner a ella a que sea la que espolvorea el blanco, el blanco símbolo de paz, ¿sí? Así que súper bien. Y después tenés el verde. El verde es el clásico de signos de tierra, ¿sí? Cualquier tipo de hoja verde, que puede ser espinaca, rúcula, lechuga, lo que... lechugula. Lechugula. Me encanta la lechugula, ¿eh? Así que lo van a hacer. Lechuga con rúcula. Y lo interesante es que el signo de tierra, que le gusta como meter mano, ¿no? Haga, viste que no cortar, sino que viste que esto se hace con la mano, ¿no? Entonces pueden ir como haciendo como este proceso de que con la mano ya van procesando todos esos deseos que quieren en este próximo 20-24. Así que esta es la ensalada de la paz. Ahora vos me decís, no... En el caso de Ceci, ¿tiene solo Sagitario Capricornio? Porque me dice, estoy sola. No tengo ni aire, ni tengo agua. Bueno, no importa. Hacés los cuatro elementos iguales. ¿Para qué? Para que esos cuatro elementos te guíen, te sostengan en esta Navidad. Así que lo haces igual, haces la parte de la emoción, lo decorás con blanco. Los cuatro elementos tienen que estar, aunque en la familia no estén los cuatro elementos, ¿sí? Y después los condimentos que quieran. Aceite de oliva. Siempre tengan en cuenta que la oliva es bien, conecta mucho con el ramo de oliva, conecta mucho con la espiritualidad. Así que la que le quiere poner aceite de oliva. El que le quiere poner vinagre, literal, se quiere desapegar de todo lo que es situaciones así como negativas y que se quiere sacar de encima, viste, que el vinagre repele. Obviamente el acheto hace el mismo efecto. Y por supuesto el que quiere hacer una linda mezcla entre un poquito de mayonesa, que es amarillo para el dinero, un poquito de crema blanco para La Paz y le puede poner un poquito de pimentón para que haya vida. Hace como una salsita y la mezcla y queda buenísima la ensalada de La Paz. Te digo que no falla, es un clásico que se combina con cualquier comida, con cualquier carne y yo siempre la hago. Hace muchos años que la hacemos ya con Toffee, cuando hacíamos el programa, ya la dábamos la ensalada de La Paz. Así que la seguimos haciendo acá. Es un clásico de Navidad, Kevin Teltone, la ensalada de La Paz, chicos. Es así, es así, la hacen todos. Se los pido, por favor, quiero fotos de la ensalada de La Paz. Perfecto, lo vamos a hacer todos.